Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, hoy voy a salir con mi madre. Vamos a dar una vuelta. El día aquí está maravilloso. Yo diría que está bastante caliente para salir afuera, pero yo lo encuentro bien lindo. Nos vamos a cuidar bien del sol y nada, vamos a estar dando una vueltecita, vamos a ver qué hacemos y decidí hacerles este videito para mostrarles la ropa que estoy usando y mi pequeña bolsita que voy a estar usando hoy. Y bueno, miren, les voy a mostrar este vestidito. Me encanta. Es picadito aquí, rizadito. Entonces, tiene como este corte así cuadradito aquí en el frente. Lo compré en la tienda de segunda mano, nuevo, de la marca New Day. Pienso que esa marca es de Target, de la tienda Target. Y bueno, atrás está bastante escotadito. Hoy no me voy a poner blazer ni chaqueta porque hay muchísimo calor, como les dije. Pero quizás esté llevando un pañuelo grande. Por si vamos a algún lugar al aire acondicionado, pues me lo pongo por encima. Me voy a virar para que vean cómo es la parte de atrás. Voy a caminar hasta allá atrás para que puedan ver bien el vestidito también. Miren, estoy usando esta carterita pequeñita de color. Es como un moradito clarito. ¿Ven? Me gusta. Tiene esta cita larga. Una carterita pequeñita, pero llevo lo más necesario. Las sandalitas que voy a estar usando son estas que le hacen una muy buena combinación. Son de la tienda. Esta me la regaló mi madre. Me la compró en la tienda de Burlington. Y nada, voy a caminar hacia atrás para que vean el vestidito. Se me salen un poquito las masitas atrás, pero bueno. Si las tenemos, ¿qué vamos a hacer? Miren. Miren cómo es. ¿Ven? Me encanta. Tiene estos bolsillos. ¿Ven? Me encanta el vestidito. Bien sencillo, bien fresquito. Amigo, salí ayer con Alejandrita, pero no encontré la pieza que le quiero poner al trípode para poder filmar bien estos videítos que me gusta hacerles. Voy a pedirlo en Amazon porque realmente no lo pude encontrar. Y se me hace muy difícil filmar los videos. Pero bueno, espero puedan ver bien este vestidito que les estoy mostrando. Voy a coger el teléfono para bajarlo y mostrarles. ¿Ven? Me encanta. Tienen estos. Me encantan los vestiditos con los bolsillos así a los lados. Me encanta el vestidito. Súper cómodo. Me gusta mucho. Y nada, voy a aprovechar que el día está tan hermoso. Pero como les digo, está bastante calientico. Para salir con mi madre. No les grabo a mi madre en estos momentos porque ella se está vistiendo y no la quiero molestar. Pero nada, esto es un pequeño videíto. Les deseo un sábado bien hermoso. Lleno de muchas cosas lindas. Quizás este videíto lo vean quizás el lunes o el martes. No sé. Pero sé que se los voy a subir. Se los digo porque les digo que hoy es sábado. Y bueno, si lo ven otro día, pero realmente lo firmé el sábado. Bueno, nada, voy a dejarle hasta aquí este pequeño videíto. Espero tengan un sábado hermoso. Les deseo muchas cosas buenas. Y nada, nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.